E-Book Central de ProQuest es una plataforma de libros electrónicos que nos proporciona el acceso a libros de autores reconocidos sobre diversos temas de las principales editoriales del mundo. Entramos en el catálogo CISNE para localizar la plataforma. Ponemos los términos ProQuest e-Book Central. Sería este que nos recupera en primer lugar y accedemos a ella. Como veis, es necesaria la identificación con la cuenta de correo institucional. Y esta ya sería la plataforma. La disponibilidad de los libros va a depender de la licencia, que puede ir desde un solo usuario a usuarios simultáneos y limitados. Además, a diferencia de otras plataformas que solo permiten la lectura en línea, E-Book Central nos va a permitir tanto la impresión como descarga de hasta un 40% del contenido del libro y la copia del 25% del mismo. Antes de empezar, es importante que iniciemos sesión en nuestra cuenta, que nos va a permitir, desde la configuración... ...nos va a permitir acceder a esta configuración en el que podremos establecer el idioma y dentro de perfil el estilo predeterminado de cita, que lo veremos más adelante. Además, accediendo desde esta opción de estantería, podremos visualizar las descargas y préstamos, los libros que hayamos visto recientemente, en los que tengamos anotaciones... ...y podemos crear carpetas en las que organizar los libros que nos interesan. Una vez vistas las principales opciones de nuestra cuenta, vamos a ver las opciones de búsqueda que nos permite la plataforma. Búsqueda avanzada, en el que se nos muestran una serie de desplegables con una serie de campos en los que nos permite buscar. Entre ellos hay que destacar que busca en el texto completo de todos los libros contenidos en la plataforma. Además, aquí en el margen derecho vemos una serie de filtros que podemos aplicar, como el idioma, el intervalo de años de la publicación, el formato de la descarga... ...o opciones ya de licencia, que no tenga límite la colección a la que pertenece. Realizamos una búsqueda introduciendo como términos... ...y procedemos a buscar. ...y se nos muestran los resultados. En el margen izquierdo podemos refinar estos resultados de búsqueda por año, por la temática, el idioma o por autor. Además, directamente en esta pantalla de resultados podremos ya realizar la descarga del libro, leerlo en línea, ver el índice o el contenido... ...o agregarlo a alguna de las estanterías, que son las carpetas que hemos visto que se podían crear aquí arriba... ...para organizarlos según nos interesen y poderlos recuperar en búsquedas posteriores. Además, podemos guardar esta búsqueda para poderla usar en futuras conexiones... ...o que nos envíe un correo electrónico con los resultados nuevos, así como establecer la frecuencia con que deseamos que nos envíe estas notificaciones. También podemos ver los libros de cada materia a través del enlace Examinar temas. Dentro de Salud y Medicina vemos Psicología... ...que, como en la búsqueda anterior, podemos refinar la búsqueda con los filtros que aparecen en el margen izquierdo. Y la búsqueda más sencilla sería, en el caso de que escribamos directamente en este cuadro de búsqueda... ...bien, la palabra clave, autor, título... ...y le demos a buscar. Como veis, en todas las búsquedas nos recupera tanto resultados de libros como resultados de capítulos... ...porque además busca en el contenido íntegro de todos los libros. Vamos a realizar una búsqueda para acceder a un ejemplar en concreto que nos interese. Aquí ya nos dice previamente si está disponible. Una vez que hemos accedido, lo primero que se nos muestra en el centro es la disponibilidad. Vemos que se puede tanto leer en línea, la descarga completa, descarga de algún capítulo en PDF y el número de páginas permitido... ...porque lo calcula en función de ese 40% que nos permite. Aquí abajo se nos muestra el índice con los capítulos y secciones del ejemplar. Aquí a la izquierda nos permite agregarlo a una estantería de las que tenemos creadas en nuestro perfil o crear una nueva. Vamos a crear una nueva carpeta. También nos permite compartir el vínculo del libro. Esto genera una URL que podemos copiarla y mandarla por correo electrónico para poder acceder posteriormente al libro. Así como generar una cita del libro que va a ser muy útil para introducirla en los trabajos. Aquí seleccionaríamos el formato de la cita que nos interesa y o bien copiamos la referencia o nos permite también exportarla a los gestores bibliográficos RedWords, EndNote o Citabi. Si pinchamos en leer en línea accedemos al contenido completo del ejemplar. Se nos muestran una serie de menús tanto a la izquierda como en el margen superior. Aquí veríamos los detalles del libro con lo que nos permite. Aquí el índice con el contenido. Aquí en caso de que hubiésemos hecho ya anotaciones en el ejemplar las podríamos visualizar. Y aquí nos permite buscar contenido dentro del libro. Ya sería en este libro en concreto, no como anteriormente que buscábamos en todos los libros que existen en la plataforma. Aquí ya en el margen superior nos permite lo de la descarga completa, un capítulo, así como copiar un porcentaje del texto del libro o imprimirlo, también ese porcentaje. Compartir el impervínculo o crear una cita, como hemos visto también que nos permitía hacer antes en el margen izquierdo. Y ya aquí estos menús que nos permite trabajar con el contenido del libro, como sería subrayar el texto, agregar alguna nota o agregar un marcador, que sería como un marca páginas. Por si nos quedamos en una determinada página o queremos recuperar ciertas páginas que nos interesa, podemos ir agregando estos marcadores. Así como ya, pues bueno, aumentar o visualizar la pantalla para acomodarla a nuestras necesidades. Y esto serían las utilidades que tienen el visualizarlo en línea. Si por el contrario lo que deseamos es efectuar la descarga completa para realizar el préstamo, este en concreto sería por un periodo máximo de 21 días. Pinchamos aquí y nos va a preguntar qué dispositivo estamos utilizando, si es un portátil o un móvil o tableta que utilice estos sistemas operativos, así como si es una computadora pública o privada. Vamos a continuar y nos va a decir que es necesario que nos descarguemos el software Adobe Digital Edition, que es un software gratuito en el cual deberemos crearnos una cuenta, un Adobe ID, para autorizar al equipo. Una vez que ya lo tengamos descargado, daremos paso completado y aquí ya se nos mostrarán los datos del libro a descargar y el periodo por el cual nos interesa la descarga. Una vez ya que lo hayamos descargado, se nos va a descargar este archivo con la extensión .acsm, el cual guardaremos en el equipo y posteriormente entraremos en el software Adobe Digital Edition y recuperaremos el libro buscándolo por esa extensión y se nos mostrará en nuestra estantería y así el periodo de préstamo que nos va quedando por disfrutar.